20 centros educativos llegaron hasta la pista del polideportivo. El motivo, la eliminatoria regional Athletic Kids categoría B. Todos llegaron bien uniformados, con una ilusión enorme y solo esperando que comenzaran las pruebas porque ellos estaban... Demasiado, están bolisos para ganar y si no ganamos, pues lo disfrutamos, mucho. Para algunos centros educativos, esta etapa tenía un significado especial. Me siento feliz porque no es la primera vez que llego tan lejos en una actividad así a nivel regional. Los días antes fueron importantes para llegar en el mejor nivel posible, para enfrentar cada prueba. Ya hay como tres días, sí, ahí practicamos en la plaza de allá y jugamos bastante para ver si podemos clasificar. Los atletas vinieron listos para todas las pruebas que se presentaran. De todo, correr, fuerza, todo. Los compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo vienen? Bien, están bien preparados. Ganando o perdiendo la sonrisa era lo más importante y llegar tan lejos también era un gran logro para algunos participantes. Estoy muy feliz y ganamos mucho más porque casi nunca nosotros ganamos, esta es la primera vez. La final regional se desarrollará en mayo en Coto, en una sede aún por definir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!